Bueno, abran la puerta Que va a ser los mariachis, los mariachis Uy, guate Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cuidado con la yunza Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Con los cumplas Te visitan Hasta el año 13 Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Hasta el año 13 Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Tres Mordidito nomás Y tres Un rap por la luna del santo Iji 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 Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Se que el día Que los cumplas feliz Y un patrón ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Ajá! ¡Qué orido! Saltando, 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 zumbando, chualando ¡Buenas tefas y feliz cumpleaños! ¡Buenas tefas y feliz cumpleaños! Y pensar que en este día, es tristeza para mí Muchos ríos, muchas ganas, para mí no hay felicidad No me he quedado muy guiado ¡Oy, noy, noy! ¡Oy, no, no! ¡Oy, carajo! ¡Feliz cumpleaños, cabezón! ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Feliz cumpleaños, cabezón! 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 Fueron tantas las noches, brindó por ti mi amor, solo sé que no te faltaré Fueron tantas las noches, tantas noches mi amor, que felices hemos sido Recuerda que un día nunca te olvidaré Fueron tantas las horas, tantas horas de amor, que vivimos te dices Recuerda por siempre, no te olvidaré por ti, yo brindó Rindo por nosotros, porque la última noche Rindo por ti mi amor, solo sé que no te faltaré Fueron tantas las noches, tantas noches mi amor Que los novios y el otro, recuerda por siempre, nunca te olvidaré Fueron tantas las horas, tantas horas de amor Que recuerda por siempre, recuerda por siempre, nunca te olvidaré por ti Yo brindó Solo te deseo que seas feliz, muy feliz ¡Fueron tantas las noches, tantas horas, tantas noches mi amor, que no te faltaré por ti! ¡Eso carajo! ¡Fueron tantas las noches, tantas noches mi amor, que no te faltaré por ti! ¡Fueron tantas las noches, tantas noches mi amor, que no te faltaré por ti! ¡Fueron tantas las noches! ¡Fueron tantas noches mi amor, que no te faltaré por ti! ¡Fueron tantas noches mi amor, que no te faltaré por ti! Gracias.